A estos tesoros, a este gran tesoro que tiene Bellavista, porque yo siempre donde voy digo que el tesoro que tenemos en Itapúa son nuestros hijos, son estos chicos que están aquí tan felices y tan bien cuidados en esta escuela, así que felicidades intendente, felicidades comunidad educativa de Bellavista, de este barrio, felicidades Gladys, en tu nombre a todos los docentes, saludo a la coordinadora Julia, a los supervisores, a los padres, a los miembros de la comunidad que trabajan, está con nosotros la presidenta del consejo de salud, la gran trabajadora de esta comunidad. Permítanme saludar, porque la vida misma también nos enseña que el ejemplo está por sobre todas las cosas. A Eduardo Ojo, al presidente de la Junta y a todos los miembros, pero quiero saludar, si ustedes me permiten. Este obsequio, esta donación de la gobernación para esta institución tan importante de nuestra comunidad vino en un momento realmente para acá, para esta institución, cuando estábamos, se estaba por terminar la sala de la biblioteca y la sala de informática. Así que a Erika en especial quisiera agradecerte por tenernos en cuenta y lógicamente al señor gobernador por hacer posible de que estas cinco computadoras sea una realidad para nuestros queridos niños de aquí, de esta prestigiosa institución. Felicitarle a todos los docentes, por medio de Gladys, realmente el trabajo comuniable que están haciendo, porque esta institución ha crecido de una manera muy rápida. Hace poco nomás estaba con 200, 100, hoy ya están cerca de 400 alumnos a la noche. También se desarrollan clases para jóvenes adultos. realmente acá esta institución no descansa. Así que para la municipalidad, para mí realmente es un gusto, la satisfacción compartir este acto. Señor gobernador, agradezco infinitamente su presencia y poder así habilitar este predio, esta sala de informática. Y como estábamos conversando, yo creo que todas las instituciones de nuestro país deberían contar con hoy día una sala de informática. Realmente esto es un avance demasiado importante y estamos viniendo de otras comunidades donde se están, digamos también entregando equipos. Así que vemos el interés, la responsabilidad de la gobernación en apostar a la educación. Así también aquí en la municipalidad de Bellavista, gracias a la comprensión de los concejales, estamos apostando a la educación. En becas tenemos más de mil millones de guaraníes invertidos en escuelas, en diferentes escuelas, son más de 22 instituciones en estos últimos tiempos, tratando de ir mejorando la infraestructura. Yo sé que hay mucho por hacer aún. Se firmó hace poco un convenio, gracias a la coordinación, la coordinadora, a Julia, con el Ministerio de Educación. Ojalá que esto dé sus frutos, podamos así también recibir el apoyo del Ministerio de Educación. Así que a los niños, lógicamente deseando de que estas salas, estas computadoras, les sean, sabemos de que va a ser una herramienta muy importante y esto lógicamente vamos a hacer posible que tengan también conectado internet para que ellos puedan así, digamos, dar uso de esto. Así que muchas felicidades y mucho éxito a la directora y a todo el cuerpo docente, reitero, y lógicamente me está olvidando de un factor muy importante que es, acá, si se puede levantar al señor Benítez, el presidente la hace un señor humilde, pero trabajador. Yo le pido un fuerte aplauso porque realmente esta comisión, a pesar, digamos, de la situación, siempre ha demostrado y ha puesto la contrapartida que es muy importante. Siempre en esta institución se ha caracterizado y todas las obras que se pudieron llevar adelante es gracias al esfuerzo de la ciudadanía, en especial la comisión y lógicamente todo el cuerpo docente. Así que muchas gracias, señor gobernador, nuevamente, y vamos a seguir apostando a la educación que es, yo creo, la mejor herencia que podemos dejar para nuestro sistema. Muy bien, bienvenida a este recinto escolar tan progresista cual es la escuela básica número 4444, Virgen de Cacupé, de esta comunidad. Estamos reunidos con el propósito de inaugurar una obra más que será de gran utilidad para los niños y niñas jóvenes de esta institución y que a la vez facilitará la labor docente. En representación de esta gran familia escolar, doy gracias a la municipalidad local que a través de la mesa de gestión otorgó la posibilidad de la construcción de esta gran obra que pudo concretarse también con la contrapartida proporcionada por el esfuerzo de los miembros de la comisión cooperadora de padres, personas selectas y muy emprendedoras, conjuntamente con la colaboración de profesores y demás padres de familia. El equipamiento de la sala de informática con cinco computadoras de última generación gracias al aporte de la gobernación de Itapúa en la persona del señor Juana Fara a quien desde ya muchísimas gracias señor gobernador. De esta manera estamos cumpliendo con el objetivo principal de la educación paraguaya, actor muy importante, niños, niñas, jóvenes en general, con el lema de la reforma educativa, educación, compromiso de todos. Apreciaos profesores, padres de familia, público en general, tengan muy buenos días y sean bienvenidos. Me es grato representar a esta comunidad educativa para expresarles mis más profundos y sinceros agradecimientos por esta oportunidad que nos toca vivir. Es un orgullo para los 404 alumnos del primero, segundo y tercer ciclo y educación de adultos en todos sus niveles. Contar con una sala de informática con computadoras, lo cual nos ayudará a expandirnos mucho más por el mundo de la informática, donde agilizaremos e iluminaremos aún más nuestras mentes. Para así estar a la altura de muchos niños y jóvenes de nuestro país, contar con esta herramienta de trabajo nos ayudará a seguir adelante. En nombre de todos y todas, muchas gracias.